¿Qué es la iniciativa del Gobierno de España? Me parece extraordinaria la iniciativa del Gobierno de España de poner en marcha una ley de memoria democrática que complete y mejore la aprobada hace 13 años, que dé satisfacción a todas las víctimas, con bancos de ADN, con exhumaciones de fosas, que se retiren todas las distinciones y privilegios concedidos por la dictadura, que se anulen los juicios llevados a cabo por la dictadura contra aquellos que fueron leales a la República. Ahora bien, me parece completamente desacertado que se pretenda ilegalizar a organizaciones que defiendan el franquismo. La libertad de expresión existe precisamente para aquellos asuntos minoritarios, desagradables, ya existe la limitación legal de perseguir a aquellos que inciten el odio, que conculquen cualquier derecho protegido por nuestras leyes, pero me parece fatal que alguien que defienda el franquismo sea ilegalizado. Yo creo que eso es un error y espero que el Consejo de Estado o, llegado el caso, el Tribunal Constitucional, devuelvan las cosas a sus justos términos.